¡Hola gente! Yo soy Ivan y hoy vamos a iniciar una nueva sección del canal sobre series para iniciar en el mundo del anime y vamos a comenzar con una divertidísima serie no game no life así que sin más comencemos como la mayoría de animes que les voy a traer en esta sección no game no life es un anime súper corto con solamente 12 capítulos los va a hacer reír un montón sin embargo los va a atrapar con momentos épicos que tiene la trama así que no hay posibilidad de que no se entretengan con este anime no game no life comenzó como una serie de novelas ligeras que hasta ahora se publica que nos cuenta la historia de dos hermanos que se hacen llamar los blancos que son los mejores en cualquier tipo de juego que jueguen desde yankenpo ajedrez mmo shooters lo que sea incluso mejores que smash nuestros hermanos sora y shiro son raptados un día por tet el dios de un mundo en donde él mismo prohibió las guerras la violencia los robos y todo se resuelve ahí por medio de juegos y apuestas así que nuestros protagonistas son perfectos para encajar en ese mundo en este mundo la humanidad ha sido relegada por las otras 15 razas inteligentes que existen a una sola ciudad y a casi desaparecer así que nuestros protagonistas sora y shiro serán los responsables de hacer que la humanidad prospere nuevamente las cosas geniales de este anime una de ellas en definitiva de su animación la productora madhouse hizo un excelente trabajo haciendo una animación muy fluida al inicio pensé que los colores eran demasiado brillantes pero no calzan perfecto aquí la banda sonora es otro gran acierto en este anime no se van a cansar de escuchar el opening cada vez que pongan en el capítulo así que lo van a disfrutar en grande pero en definitiva lo mejor de este anime es la realización de los juegos no van a creer la capacidad que tienen los personajes de pensar incluso en todas las posibilidades para ganar desde yanken po el ajedrez los juegos de shooter lo que sea lo piensan de una manera casi casi como él no 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 perdón que es acrilegio pero lamentablemente no todo es bueno en este anime no game no live exagera mucho el hecho y te vas a encontrar con un montón de escenas eróticas aquí y a veces eso pues cuando es demasiado recargado pues molesta un poco otra cosa es que el diseño de personajes puede ser un poco infantil sin embargo te olvidas de eso al segundo capítulo así que pues creo que eso no es tan malo y una razón más por la cual ver este anime es que su creador yuka miya es brasileño así que hay que apoyar a los sudamericanos además este año 2017 va a salir una película de no game no live la cual es una precuela de hace seis mil años atrás en cuando ted recién comenzaba a ser el dios de este mundo y los saludos de hoy día van para light ekutoru vegeta el príncipe de los saiyajins y un saludo muy especial para toran rap el druida más poderoso del universo saludos jorge bueno gente espero que les haya gustado esta pequeña reseña de no game no live este es un anime bastante corto y súper entretenido para que puedan iniciar a alguien en este mundo del anime si les gustó el vídeo denle like compartan en sus redes sociales y no olviden de suscribirse y activar la campana sin más nos vemos